El Trojero Soy trojero y me gusta ser borracho Soy parrangero y me gusta enamorar No dinero para gastar con mis amigos Y en las jardinas no me gusta plantería Ay, en el Valle, en Tudiquitos me conocen Ayer, acá le voy a gozar del amor En San Benito también tengo una güerita Y en Santa Rosa me encontré una nueva flor El Corpus Christi y la Red de San Antonio Solo se goza de la gloria y la ilusión En California también tengo una güerita Que es la que me hace que me duele el corazón Música El Corpus Christi y la Red de San Antonio Solo se goza de la gloria y la ilusión En California también tengo una güerita Que es la que me hace que me duele el corazón Música Soy Trojero Soy Trojero, soy un triste navegante Soy como el ave que se gría de flor en flor No traigo dinero, soy feliz en mi volante No bebo engreído ni peleo por un amor Música Sirva las botas de cerveza, yo las pago Y que me toquen un corrido en acordeo Por los antiguos de familia yo respeto Esa güerita me la llevo en mi camión Música Ando borracho pero a mi me importa poco Por esas cosas me repose el corazón Aunque mal pague, viva todas las mujeres Prendo por ellas aunque sea la perdición Música Ahora ahí quedó el Trojero, Oriente Soy complaciente, yo soy por aquí presente Soy